¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que las cosas estaban malas? O mejor dicho, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la cosa está mala, estos tiempos están difíciles, es que en la situación actual, es que hay que ajustarse a la realidad? ¿De quién tú escuchaste esta expresión? ¿Fue tu mamá, fue tu papá, fueron tus abuelos, la maestra de la escuela, el pastor de la iglesia? ¿Quién fue la persona que dijo, los tiempos están malos, hay que ajustarse, viene crisis. Desde que el mundo es mundo, la cosa está mala. Yo no sé si tú eres consciente de eso. Llevamos toda la vida escuchando que la cosa está mala, que todo tiempo pasado siempre fue mejor, que antes las cosas eran distintas, pero ahora, ojo con esto, la realidad, y hago comillas al aire, es aparente y está sujeto a la interpretación, a los filtros y a las creencias de quien analiza su realidad. Su realidad no es la realidad. Y si tú quieres tener resultados diferentes en el negocio, en tu vida personal, quieres transicionar de la situación en la que te encuentras hoy a un estado distinto, es importante que en lugar de ajustarte tú a la realidad de otros, expandas tu realidad para que ésta se aclimate a tus sueños. Y de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa, por aquí te saluda. Hoy estamos a miércoles de Tema Libre. Te he extrañado. Viste que nos hemos extrañado mutuamente. Llevo unos cuantos días en silencio por aquí, pero es que no me he callado en el resto de mis roles allá afuera en la vida presencial. Como te dejé por aquí el mensajito el pasado sábado, estuve corriendo un taller presencial. El contenido del podcast se me acabó. Tengo todo el contenido grabado, así que ahora estamos reponiendo todo ese contenido para darte hasta que sobreabunde episodios de aquí del podcast, contenido por las redes, por todos lados, por el correo electrónico. Así que gracias por hacerte sentir, por dejarme saber que estás pendiente, que has extrañado el podcast. Yo también he extrañado grabarte a ti. Y hoy, como es miércoles de Tema Libre, quiero amplificar un tema que se repite y regresa a mí una y otra vez. Y es el asunto de cómo gestionar la mentalidad en los momentos de dificultad o en los momentos donde en realidad la mentalidad que tienes se manifiesta. Y tú lo vas a saber basado en el tipo de pensamiento constante que tienes, en el tipo de acción que tomas sobre ese pensamiento y, por supuesto, en el resultado que esa acción te da. Así que son como tres niveles. Primero lo piensas, luego actúas y esa acción te da un resultado. Fíjate que el resultado es consecuencia de la acción, pero la acción es consecuencia del pensamiento. Así que donde vamos a poder hacer cambios para tener cambios a los resultados es primero en los pensamientos. Ahora bien, los pensamientos salen de forma involuntaria. Tú no los gestas así como que, ok, voy a pensar en tal cosa. No, los pensamientos van a salir de acuerdo a la programación que tú tengas en tu software, en tu software mental. Y eso es lo que llamamos la mentalidad. Por eso es tan importante cultivar una mentalidad de posibilidad y no una mentalidad de probabilidad. Si nos basamos en la probabilidad, es como piensa en la probabilidad de aguacero. ¿Qué dice el panorama? ¿Qué dice el entorno? ¿Cómo están los cielos? ¿Los vientos? La probabilidad siempre la vamos a medir desde los datos que tenemos en el entorno. La probabilidad de aguacero. La probabilidad de que sobrecanto que tierra. La probabilidad de que, no sé, de que pase X o Y situación. Porque vamos a evaluar el entorno, el entorno físico, climatológico, económico. Y sí, en los negocios tenemos una de sal y otra de arena. Vamos a mirar el entorno. Claro que lo vamos a mirar. Vamos a mirar las probabilidades, lo que me cuenta el mercado, lo que me cuenta la economía, lo que me cuenta el país. Sí, pero eso es el juego externo. Estoy hablando hoy del juego interno. Y es que está bien que pase lo que pase, tú vas a planificarte y vas a visualizar y vas a crear desde la posibilidad, no desde la probabilidad. Si yo me hubiera dejado llevar por la probabilidad, ni esto existiría, ni existiría lo que hago, ni tú y yo estaríamos hablando por aquí, ni tú hubieras tomado algún programa conmigo, ni hubieras tomado el taller de podcast el mes pasado, ni nada, nada. Ni hubiera habido este evento de este fin de semana, ni existiría este podcast, nada. Porque las probabilidades para yo crear algo eran ninguna. Tenía una vida, pues, al día, decía, tenía una vida de cheque en cheque, tenía una vida de lo que, pues, esto fue lo que me tocó. Porque yo no nací en cuna de oro, porque mis circunstancias, porque la historia de mi vida, porque lo que a mí me pasó, porque aquí casi nadie ha pasado por lo que yo viví, porque es que yo vengo de una banca rota, porque es que yo, si yo me hubiera dejado por las probabilidades, mi pasado me estaba mostrando un presente, pues, más o menos ahí, pero el futuro se veía bien incierto y se veía bien tétrico. Mi probabilidad era que yo terminara, pues, probablemente infeliz, a lo mejor en una situación de vida, pues, ahí, endeudada, viviendo con lo que se puede, con el mínimo, haciendo de tripas corazones todo el tiempo, estirando el peso, bregando como se puede, porque es que este país que me tocó, porque es que desde la probabilidad no puedes crear nada, porque todo depende del entorno, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la posibilidad? ¿Qué es la posibilidad? La posibilidad es, es cuando giras el pensamiento hacia cómo hacer que sea posible. ¿Quién debo ser yo para que esto suceda? ¿Qué debería ocurrir para que esto sea una realidad y deje de estar siendo una fantasía o un sueño o una meta? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos los que tenemos resultados distintos a los que nuestra circunstancia o historia de vida nos prometía? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos los que manifestamos cosas distintas a lo que la vida tenía de parado para nosotros? ¿Qué es lo que hacemos los que nos salimos del carril, nos cambiamos de carril, creamos una realidad diferente? No nos adaptamos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Si tú te pones a pensar, la realidad es un sujeto, es un objeto de la subjetividad. No es objetiva, es subjetiva. Las personas entienden por realidad su circunstancia actual, su situación de vida, su condición de salud, su situación financiera, el país donde vive, la economía, su realidad muchas veces está determinada por factores que no están al control de nadie. O sea, tú no controlas la economía, tú no controlas el clima, tú no controlas los terremotos, tú no controlas, no sé, las decisiones del gobierno. Eso no está en tu control. ¿Qué sucede? Es un juego, es un juego totalmente mental porque mientras tú estás bajo la impresión de que la realidad cambió o de que la realidad se complicó o que la realidad está difícil, conviertes esa opinión colectiva en tu opinión. ¿Y sabes qué? Envenenas tu mentalidad. Le inyectas día a día información sobre realidades que no son tuyas a tu mentalidad. ¿Y cómo haces esto? Esto lo haces cada vez que abres las redes sociales y te pones a escrolear basura de las noticias, basura de los chismes que están hablando en tu país. Abres tus redes y lo único que ves es la opinión de aquel, la opinión del otro, la crítica de este. Oye, vivimos en el planeta Tierra y vivimos en el país donde vivimos y tendremos que saber algo de lo que está pasando. Pero una cosa es enterarte de lo que está pasando y otra cosa es obsesionarte con lo que está pasando. Mientras tú te entretienes viendo el chisme político, el chisme de la casa de los famosos, el chisme de aquello, el chisme de lo otro, mientras tú estás entretenido en la conversación mediática, tú te estás metiendo en la burbuja de la realidad que los medios quieren crear, quieren que tú tengas. Cuando tú te desconectas de esa burbuja, cuando tú decides no seguir las cuentas que están compartiendo ese tipo de información y cuando tú empiezas a consumir el contenido, no solo en redes, sino en podcast, si es que vas a ver televisión o en películas o en libros, cuando tú empiezas a cortar la información que intoxica tu mentalidad y empiezas a consumir únicamente la información que enriquece tu mentalidad, tu realidad cambia. Y no es que la realidad cambia, es que cambiaste tú, porque le metiste información de riqueza, información de posibilidad, información sobre cómo crear. La pregunta a hacerte no es si eso que tú quieres es probable, será probable que yo pueda emprender, será probable que yo alcance la facturación de 100 mil dólares al año, será probable que yo sobrepase la facturación del millón de dólares al año, será probable que yo logre vender 2 mil dólares al mes, que yo logre vender mil, que logre vender 10 mil, será probable. En lugar de preguntarte si será probable, pregúntate ¿cómo hago que sea posible? ¿Quién tiene que ser Marisa? ¿Quién tiene que ser Lourdes? ¿Quién tiene que ser Tatiana? ¿Quién tiene que ser Annette? ¿Quién tiene que ser Keishla? ¿Quién tiene que ser tú para que esto suceda? No puede ser la misma de antes, si eres la misma de antes vas a tener el resultado de siempre y en esencia si eres la misma persona legal pero estoy hablando de la persona acá adentro en el ser. La persona que tiene ese tipo de resultado es una persona que se cultiva, que no consume información tóxica, que corta si es necesario relaciones tóxicas de su vida o se aleja de ellas para construir e invertir en construir relaciones que enriquece la conversación porque no es solo lo que consumes de los medios, es también las conversaciones que tienes con tu gente. Si de lo único que hablas, si tu único círculo son las personas de tu familia que están en su círculo de toxicidad, tú te vas a consumir queriendo que ellos cambien. Tu trabajo no es que ellos cambien, tu trabajo es cambiar tú. Déjalos que escojan el camino que quieran y ámalos como están, ámalos donde están, no quieras cambiarlos a ellos, cámbiate tú. Deja de estarle diciendo a tu esposo, a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos cómo es que tienen que jugar el juego porque te vas a consumir la energía que deberías estar invirtiendo en ti en predicarle a otro cómo tiene que vivir o cómo tiene que hacer. No le digas cómo tienen que ser, sé tú el cambio, sé tú el ejemplo que ellos miren y digan, wow, fulanita ha cambiado y que en lugar de que cuando te digan que mucho tú has cambiado te ofendas, alégrate. Cuando te digan ya tú no eres la misma de antes, pues claro, de eso se trata. Chacho, llevo años trabajando en esto. A mí hace un tiempito, hace casi un año, en una actividad alguien me hizo un comentario así totalmente intencionado como para que yo me sintiera mal. Como que, ay sí, porque como ya tú no eres igual que antes y te hago cual cosa. Y yo no respondí, me quedé pensando y me sonreí. Le dije, gracias. No le contesté para atrás, no me defendí, le dije gracias. Y la persona se quedó como que, what? Gracias por qué? Yo sé, porque trató de insultarme, pero yo lo cogí súper bien. Y me dijo, ¿por qué me das las gracias? Y yo le dije, ¿por qué de eso se trata? Me alegra saber que se note. Me encanta, dame un abrazo y le abracé y le di eso. Se quedó como si nada, yo no lo hice para callarle, realmente lo hice para darme cuenta de que a veces no queremos cambiar por miedo a dejar de pertenecer al círculo de siempre, por miedo a que la familia nos dé de codos, por miedo a que los amigos de siempre nos saquen el cuerpo. Es que eso, una de dos, o juegas afuera o juegas adentro. No, o sea, lo normal es que quien no quiere cambiar y quien se quiere quedar en el lugar donde está o ha adaptado a su realidad, te quiera enrolar a ti en la suya. Y lo normal es que cuando te vean que tú dices, no, no voy a jugar de esta conversación o no voy a participar o simplemente te retiras cuando empieza el tema de la crítica, cuando empieza el tema de la queja, cuando no tienes que predicarle a nadie, simplemente no participas o te mueves, te vas al baño, buscas algo de tomar o lo que sea. Cuando te alejas de la conversación, te vuelves un ente, digamos, disruptivo y a las personas a veces le incomoda y está bien. Tu trabajo no es hacer que los demás sean felices, tu trabajo es trabajar en ti, cambiar tu realidad. Empieza a mirar otra información que expanda tu realidad. Nutre tu mente con otra información que expanda tu pensamiento para que tu realidad se expanda, tú la expandas y tú te expandas al nivel de las metas que quieres, no que ajustes tus sueños de acuerdo a la realidad de los demás. ¿Ok? Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy, así que si esto aportó alguna semilla de valor en tu corazón, en tu mente, me encantaría saberlo. Si estás contenta de volver a escuchar otro episodio del podcast también, sácalo un screenshot a la carátula en tu celular donde se ve el título de este episodio. Súbelo a tus historias de Instagram y taggeame como aroba renunciafaliz para yo saber que tú estás ahí escuchándolo y que estás contenta de escuchar este episodio por aquí. Gracias por escucharme, seguimos con la programación, ya poquito a poco voy retomando hasta que volvamos a la programación diaria. Que tengas un feliz miércoles de Tema Libre, con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.